voy a mostrar como es que yo voy a plantar una uva esta finalmente la uva es de color rojo estoy y se ya hice un agujero pues estos colones de leche les hice unos hoyitos aquí para que salga agua ya no sé cómo le dicen ustedes en méxico les decimos niño la gente dice que si uno de esos que pica te mueres no lo creo que se vaya vaya que se vaya no les tengo miedo pero mis respetos bueno como les decía puse dos galones vacíos de leche en los que viene la leche uno de cada lado yo le puse un poco de tierra y aquí estoy midiendo y el hoyo quede bien y estoy revolviendo tierra que compré con composta y de la tierra que es aquí como pueden ver es pura arena casi no tiene nada de nutrientes estoy haciendo al cerca de navarra y todo aquí donde yo vivo es solo arena por eso la mayoría de mis vegetales los pongo en botes siento que si les controlo mejor pero esta vez ya tengo una uva y de color verde y quiero plantar una de otro color así que estoy revolviendo revolviendo tierra para ponerla esta uva quiero que crezca así para que le dé sombra a la casa ya que en el verano este lado es donde le da el sol en las tardes muy fuerte a la casa y se pone muy caliente es una casa un poco vieja que no tiene insulación como las casas más modernas así que las paredes se ponen súper calientes aunque tenga el aire acondicionado esta pequeña supuestamente las uvas no se deben depodar los primeros dos años debes de dejarlas que crezcan a lo bruto pero yo le voy a ir entrenando y le voy a ir dejando a ver cómo me va en tres años ya debo estar comiendo uvas así que yo creo que como en tres años desaviso y les digo si ya mi uva está lista así que ya lo voy a poner vamos a ver si puedo con una sola mano tampoco difícil hacerlo no mucho no creo que sea tan delicada es cierto que la raíz ya logré sacarla a la maceta miren cómo está vamos a pegarle un poquito hay que avisarles a las raíces que ya es hora de que se pueden expandir un poquito nada más y la voy a poner no es muy fácil con una sola mano si oyen gritos son mis niños que se están peleando pero cinco minutos no se miran y ya se anda buscando están en el mismo cuarto y a los cinco minutos otra vez a pelear voy a seguir la pantalla y ahorita regreso listo la dejé al ras no se le debe de plantar más arriba de donde está la línea de la tierra donde estaba en su bote aquí está terminé poniéndole arena no digo tierra porque eso no es tierra es la arena aquí están los galones ahorita la voy a regar toda directamente pero ya después nomás se le pone agua aquí y aquí así es como yo pongo casi todos mis árboles de fruta siempre les pongo lejos de donde está la raíz para que así la raíz se expanda y se vaya a saber dónde está el agua por eso no se los pongo muy cerca así que aquí está mi uva en tres años comeremos uvas no me da mucha información como la debo de podar tengo entendido que cada clase de uva planta se puede de una forma diferente aquí no dice nomás dice agua donde debe de estar en el sol disculpen mis sueñas no me gusta usar guantes no es lo mismo si uso guantes siento que no no estoy jugando como me gusta para mí esto es como jugar así que veremos cómo nos va la voy a regar y me voy a meter porque poco tarde he pasado todo el día en la calle te compras mis plantas tengo que buscar espacio donde poner las otras que compre otras flores y que son estas ya no tengo donde así que hasta la próxima les dejo mi bella uva que se llama no tiene nombre solo dice viris flameless parecer no tiene no es de semilla yo quería una con semilla pero no encontré así que hasta la próxima y gracias por mirar este vídeo